¡Váyanle, paparito! ¡Nuevo, nuevo, nuevo! ¡Ahí va! ¡Eso! 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 ¡El Cero! ¡Vá! ¡Váyanle bonito! ¡Váyanle bonito! ¡Váyanle bonito! ¡Eso! 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 ¡El Chitapó, 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 Chitapó… ¡Eh, Chitapó! ¡El Chitapó, 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 Chitapó! ¡Eh, Chitapó! ¡Oiga! Déjalo bailar, oiga ¡Oye, Chitapó! ¡Eh, vale, ¿qué pasó? ¿A dónde vas, Chitapó? Me voy a bailar a las haciendas Yo voy a, a donde vos, tú Abre Oye, salón para la gente que viene del municipio de la Yez, Canayarita Saludos de viejones, saludos para Patricia y ella. Yo conocí a un compa, le gustaba la parana, le gustaba las dos bailes y pones a disfrutar. Pero son compas, ellos lo ponen, ya se caquen, cuando el hielo vacilan, cuando lo miran pasar. Su apodo te lo digo, te lo enseño, te lo muestro, te lo explico, no te vayas a burlar. Porque estás compas, chido, buena onda, buen amigo, muy sencillo y le gusta pachallar. ¡Jitabús, Juaná, Juaná! ¡Es Chitapú! ¡Y nos vamos! ¡Failamos! ¡Failamos!